¿Necesitas dinero para hacer realidad tus proyectos? No te preocupes. En este vídeo te mostraremos cómo realizar una solicitud de préstamo de manera sencilla y segura. Descubre los pasos que debes seguir para obtener el financiamiento que necesitas. Comencemos. Escena 1. Evalúa tus necesidades financieras. Antes de realizar una solicitud de préstamo, es importante evaluar tus necesidades financieras. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuál es el plazo de tiempo en el que deseas devolverlo? Ten en cuenta estos aspectos para determinar el monto y las condiciones que se ajusten a tus posibilidades. Escena 2. Investigación y comparación de opciones. Una vez que hayas definido tus necesidades financieras, es hora de investigar y comparar las diferentes opciones de préstamo disponibles. Existen diversas entidades financieras, como bancos y empresas especializadas, que ofrecen préstamos. Compara tasas de interés, plazos de pago y requisitos para encontrar la opción más adecuada. Escena 3. Quisitos para solicitar un préstamo. Antes de realizar la solicitud, es importante conocer los requisitos habituales para solicitar un préstamo. Por lo general, se requiere ser mayor de edad, contar con una fuente de ingresos regular y tener una buena reputación crediticia. Algunas entidades también pueden solicitar documentación adicional, como comprobantes de ingresos y extractos bancarios. Escena 4. Preparación de la documentación. Una vez que conozcas los requisitos, asegúrate de preparar la documentación necesaria. Esto puede incluir tu identificación oficial, comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios y cualquier otro documento que respalde tu capacidad de pago. Tener toda la documentación lista agilizará el proceso de solicitud. Escena 5. Contacta a la entidad financiera. Una vez que hayas elegido la entidad financiera adecuada, comunícate con ellos para obtener más información y aclarar cualquier duda que puedas tener. Puedes contactarlos por teléfono, correo electrónico o a través de su plataforma en línea. Los representantes estarán encantados de brindarte asistencia durante el proceso. Escena 6. Completa la solicitud de préstamo. Llegó el momento de completar la solicitud de préstamo. Si la entidad financiera ofrece una plataforma en línea, simplemente sigue los pasos indicados. Proporciona la información requerida y adjunta la documentación solicitada. Asegúrate de revisar cuidadosamente tus respuestas antes de enviar la solicitud. Escena 7. Evaluación y aprobación. Una vez que envíes tu solicitud, la entidad financiera evaluará tu perfil y documentación. Este proceso puede tomar cierto tiempo dependiendo de la institución. Si cumples con los requisitos y tu solicitud es aprobada, recibirás la confirmación y podrás proceder a la siguiente etapa. Escena 8. Recibe el préstamo. Una vez aprobada la solicitud, la entidad financiera procederá a depositar el monto del préstamo en tu cuenta bancaria. Este proceso suele ser rápido y seguro. Asegúrate de leer y entender los términos y condiciones del préstamo antes de aceptarlos. Escena 9. Cumple con los pagos. Recuerda que al obtener un préstamo, adquieres la responsabilidad de cumplir con los pagos acordados. Establece un plan de pagos y asegúrate de hacer los pagos mensuales de manera puntual. Esto te ayudará a mantener un historial crediticio saludable y evitará posibles inconvenientes. Escena 10. Conclusiones y consejos finales. Solicitar un préstamo puede ser una opción inteligente para financiar tus proyectos. Recuerda investigar, comparar opciones y elegir la entidad financiera adecuada. Prepárate con la documentación necesaria y sigue los pasos de solicitud con atención. Cumple con los pagos para mantener una buena reputación crediticia.